Vamos a continuar por ahí y le quiero mandar pues un saludo muy especial para nuestro camarógrafo de la noche, para Alejandro Náquera, creo que eras primo mío porque así me ha tenido yo también, así es que a mi primo juez Alejandro, con mucha cariño de parte de la sonora de siempre, y continuamos por ahí, vamos a cantar algo muy lindo ahí para todos los hombres, los hombres bellos que nos acompañan esta noche. Pero vamos a ver si es cierto, si hay hombres bellos en esta noche, claro que hay hombres bellos, por supuesto, un grito de los hombres bellos, hu 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 hu, oiganme, el hombre que diga que no es bello es un mentiroso, señores, nosotros somos bellos, si o no, si o no mujeres, si, por supuesto que si, así es que para todos los hombres, con mucho cariño, mucho amor de parte de la sonora de siempre. Esta canción va a dedicar para nosotros los hombres que somos bellos y por eso la voy a cantar yo. Esta noche la voy a cantar yo. Por que me invita, así, mientras me despisto sin ti, con los ángeles, ¿sabes? ¡Qué bello! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!